No te doy la libertad y no vuelvas a decir Que ya deje de quererte El amor que yo te di lo tendrás detrás de ti Hoy y siempre hasta la muerte Tantos años de dolor que sufrí por tu querer Llevarás como castigo Tú me enseñaste a vivir y luego me hiciste sufrir Ahora no sé ni quién soy Sé que tengo corazón Porque siento tu latido Pero desde tu traición Muerto en vida es como vivo No te doy la libertad Ni me vuelvas a decir Que has dejado de quererte Porque siempre te diré Que aunque tengas otro amor No te doy la libertad Sé que tengo corazón Porque siento sus latidos Pero desde tu traición Muerto en vida es como vivo No te doy la libertad Ni me vuelvas a decir Que has dejado de quererte Porque siempre te diré Que aunque tengas otro amor No te doy la libertad 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 Gracias.